Buenas tardes. Estos artículos ya no se encuentran disponible gratis, ya que los emblemas están desactivados. Felicidades a las personitas que lograron obtenerlo. Al parecer los eventos personalizados han comenzado a implementarse. Experiencia Doors. Bob recibirá una ligera actualización del modelo, ya que el encabezado existente es un elemento UGC que no ha sido creado por Redibles. Está cambiando a Bob para que no haya problemas. Quizás podamos tener un UGC de Bob en el futuro. Un diseñador de ropa de Roblox ha sido hackeado en su cuenta de Twitter, y ahora su cuenta está publicando cosas gratis de Robux y enviando links. Chicos, hay que tener mucho cuidado donde hagamos clic, porque es una de las maneras más rápidas que están hackeando. Dato curioso. En un juego de cerditos, si usas la corona de coraje normal, se convierte en la versión negra del concepto. ¿Será verdad? Nuevos artículos con efectos estarán llegando en marzo. Experiencia Adopt Me. Aquí se puede ver una de las nuevas mascotas que estaría llegando en los nuevos huevos. ¿Qué mascota será? Un saludito especial a las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox. Muchas gracias, los quiero mucho.